Hola mi familia hermosa, muy buenas tardes, bienvenidas a un video más con sus amigos de la familia León. No me burlen, me están burlando Marisela y Luis. Bienvenidos a un video más, espero todas se encuentren muy bien. Hoy miren, por fin, por fin le vamos a estar cambiando la cama a Jason. Él tiene la cabecera en la ventana y pues ahorita ustedes me van a acompañar y agárrense porque me van a ayudar a levantar la cama a puro pulso. Mira, mira esta. De ahorita que me agaché, ando agachada quitando todo. Ya sacamos varias cositas y dije, ay les voy a hacer un videíto pues para que me acompañen. Voltearle todo, ok? Vengan todos. Deja todo silocito. A ver, ten. Miren lo que tiene este chiquillo acá. Ay, Jason. Miren. Encontré el pomo de M&M. Jason. ¿Cómo tienes acá el pomo de M&M? ¿Cuánto es? A ver, explícame. No, 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 no. ¿Qué haces eso allí? ¿Qué haces eso allí? No sabes qué haces allí en chino? Porque he already ate too many cans. ¿Alguien te lo puso a dar? ¿Qué haces eso allí? ¿Qué haces eso allí? ¿Qué haces eso allí? A ver, la grande one. ¿Ok? ¡Suscríbete! ¡Estas así van! ¿Es verdad que así van, amigas? Ponle bien Estas así van No me gusta andar así, pero así van ¿No, Concha? Que así van La cintura La cintura Poco en casa La cintura La f Telles La cintura La cintura La cintura La cintura La cintura Se ha hablado La cintura La cintura Abre el bote de pintura, Panchita, hay una brochita para darle aquí unas pintaditas. ¿Es este? Es este, es el único bote. Va a estar batido, fíjate. Y una brochita, ahí está en el lavamanes de nuestro cuarto, en nuestro baño. Hey, no cheating. Abre el bote. Miren cómo nos va quedando. A ver, denle su punto. Bueno, ya ahorita vamos a pegar la cama y a ponerle la cómoda aquí, a meter los zapatos y a barrer. Y ya se nos hizo noche porque nos fuimos a comer, ya tenemos hambre. Pues ya no grabé porque fuimos a comer la carrerita y pues ya nos vinimos otra vez. Y ahorita los zapatos ya están bien. Ya. Ya ahorita pues vamos a poner los dinosaurios arriba y acomodarle y pues acabamos. Ya mero acabamos, ya mero acabamos. ¿Cómo dices? Ya mero, Ricky. ¿Cómo? Sí. Bueno, ¿y por qué quedó así la de esa, Pancho? De arriba a la cortina. Como caída. ¿Sí, va un día? Sí, va un día. Sí, va. Vale. 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 ¡Oh! 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 Ahora se me hace que la hacer así. Ya la di. No, ya tira. Ya vamos terminando, miren. ¿Cómo va quedando aquí con sus dinosaurios? ¡Ah! Eh, miren, ya Jack se arruinó de ese puño. Ya nos quiere soltar. No. ¿Qué son, papá? Mamá. No, no son tuyos. ¡No! Los tienes allá, los tuyos. Pues entonces los escondimos Porque él tiene como 500 A ver Mira lo malo Es que te quedan, papá Mira nomás estos Así Y él quiere esta fotito Miren, es de La otra vez, nadie notó Que me equivoqué Dije, es Marisela Y Violet Es mal, ¿cómo había dicho? Sí, ¿no? Marisela y Violet Es Marisela y Violet Es Marisela y Bri Cuando estaba chiquita Bri Tenía como cuántos Como unos 4 meses Y nadie notó que dije Marisela y Violet Digo Marisela y Violet ¿Cómo va a ser la diferencia? De edades Y Marisela ya era una Becerra vieja Cuando baile nació Y así vamos Ya, Merito Ya, Merito Terminamos Mira, mamá Tira esto a la basura ya Digas A ver ¿Qué va a decir la niña? ¿Qué es eso? Un tapeo Un tapeo A ver, ya Déjale tapeo aquí Y ya ahorita Le vamos a poner Su tapeo y ya Miren Pues ya terminé Ya terminamos Ustedes me ayudaron Y aquí nomás Que se seque esto Ya está limpiecito Y miren Él quería un arbolito De navidad Y Marisela Se lo estuvo comprando Ya se lo Decoré Ahora quiere Quería una estrella Ya le agarró la estrella Quería luces Pues le faltan las luces Pero le digo Que está muy chiquito Y se le puede caer La cajita aquí la dejó Porque era donde Teníamos las Todas las cositas Y le puse Su bolsita de Con servilletas Miren Que él usa Su reloj Aquí están sus enchufes Y pues así Este es el enchufe De su iPad Y así quedó Ya su cama Miren Su tapete Y pues aquí Tiene sus peluchitos Juguetitos Y así quedó Su cuartito ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Díganme si no quedó bonito Le voy a encantar Y el ventilador Miren Se lo quitamos Porque tenía las aletas Antes Este era el cuarto De bril Y Tenía las aletas Brilas Quería De color de rosa Entonces se las Habíamos entapizado Como de rosita Y Todavía estaban Color de rosas Pura de sidia Y entonces Ahora se las quitamos Para Entapizar Las que eran Entapizadas ¿De qué dijo? De madera Dice Son color madera Pero al quitarle el papel Pues se quedó Fea la aleta Entonces le vamos a estar Pegando por ahí Más papelito Color madera Y así quedó Su cuarto Pues ya Hoy voy a hacer Todo lo que les grabo Ya mañana A ver qué más Les comparto Otro ratito Ok Miren Ya es otro día Y Maridu Anda triste Anda ya llorando Porque ya se van a llevar La ven Que le compré Con tanto cariño A ver Dile ¿Qué sientes Panchos? Feo Feo Como que sientes Me llevó algo Calorina Y es buena ven Es buena ven Y ya la vendió Tantos dineros Que pagué por ella Con todo Pagué Esta la compré Con mis ahorros De cuando trabajaba Y ya la regaló La casi regaló Pues Ay nomás le dieron Lo de Le dieron Para el molino Nomás le dieron Ay nomás Para el molino Nomás le dieron Para el molino Ah marido Ay Panchito Que necesita Dinero Dice Y pues La vendió Bien Triste Que anda Y pues Ahora va a andar Aquí en el carro De Marisela Prestado Porque no va a tener Y pues yo Como que era Allá miren Allá tengo A mi Aquellos dos son Míos también Este se lo Presto a Marisela Porque me lleva A los niños A la escuela Y este es el mío Y pues marido Se va a quedar Sin carro Porque pues Le había comprado Esta Y ya se quedó Sin carro Ya ahorita Trae el de Marisela Porque yo le presté Aquel Ya casi se lo echa También Apenas va a salir El año Es 2023 Y ya Lo trae De media vida Ya se lo voy a quitar Mejor Porque no va No voy a Alcanzar a salir El 2024 Con él En lo que se lo acaba Tiene la pata Muy pesada Banquetea Y De todo Y aquí miren Viene mi gollizia ¿Qué es Mi gollizia? Muchos gallos Muchos carros ¿Y cuánto te quiere Mami A chuilla? Vamos ¿Cuánto te quiero? Vamos ¿A dónde voy? A ver Ira Diles cuánto te quiero Pues Jacob A ver Pues dime ¿Cuánto te quiero? A ver Diles Diles cuánto te quiero Mamá Eh Diles pues ¿Cuánto te quiero? No Yo no voy Si no me dices ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto? Vente No es que ahí anda un niño De la vecina Y Vábanle los carros Vente ya me voy Bye Jacob Bueno pues Ahorita van a venir Ya por la ven Solamente Quería compartírselas aquí Que se queden El recuerdo De Marido Que ya se quedó Sin su ven A ver Que se va a comprar Una bicicleta Con lo que le den ¿O qué te vas a comprar Marido? Pues no has dicho nada Una bicicleta Una bicicleta De doble rodada De tres llantas De tres llantas Dejen Al ratito La seguimos Porque me voy a abrir Viene justo Ahorita Grito abierto Grito abierto Ay Marido Dejen Voy a ver Qué anda Acá este chiquillo Y miren Ya tiene también Abas Que aquí sembró A ver si no Se nos viene otra vez La inundación Y se las Lleva el agua Como la otra vez Que se quedó Sin nada Y miren Ahí anda el niñito Que va a llevar Y los carritos Vente Jacob Miren también Aquí había Comprado una fuente Compré esta fuente Y miren Se empezó A despintar Y todo Y miren también Ya acá Me la vino Y me la aventó Acá como cosa vieja Tanto que pagué Por ella Y aquí está La rueda Del alrededor De la fuente Y miren Cómo va Todo aquí Su sembradío De marido Y ahí tiene Las casitas tiradas Bueno y esas casitas No las vas a levantar Ok Vente Jacob Miren esa Qué grande Mata tiene Esa Está bien grande Y estas van bien chiquitas Y pues a ratito Les seguimos A ver qué más Les grabo Jacob Vente Miren el de la tristeza Que se llevaron La ven Miren Qué bonito Se ve Ya sin la ven Todavía no hace La yarda Miren Ni la hará Ni la hará Lo que queda De la yarda Se acabó aquí El zacate Está haciendo Unos alotitos Para las Penas A ver las manos O qué me enseñó Y miren Allá quedó Se cayó Como no te agarré Se cayó Dile a Mimi Que te bañe Estamos Bueno Está marido Aquí asando Unos alotitos Bien ricos ¿Son todos? Sí 10 Son bien poquitos Sí son 10 Niña Hace frío Y anda en short Mira Vente Yo no sé Qué buscan allá Y anda bien Triste marido Miren Anda está llorando Porque se quedó Sin ver Miren Miren Andan jugando Con Marisela No se sabe Ni cuál Es el chiquillo Miren 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 Túmbenla Otra vez Ya se fue De cuernos Ahí en el carrito Y hace un frío Pero De los menos buenos Miren Dejen les doy la cara Córrele Para que no te alcancen Córrele 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 Ya se anda viendo Ja, ja, ja Ya se anda viendo Lo que se hizo ¿Por qué le echas mocos? ¿Por qué te echas mocos? Le eché saliva Se la curó con saliva No, y ayer se cayó En la cocina Ya estás peor Que tu tía Olga Que lleva siete caídas Ya está peor Que César Chávez ¿O quién es el que se cae? El canel ¿O qué? Pobre Se cae ¿Qué está hablando? Lleva Por los artistas viejos Que ya se caen Cuando no van a agresionar Ay, les iba a dar la cara Miren 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 Hace bien alto frío Yo no quiero Que le pongas leña No Con esa leña Ay, me voy a ahumar toda Entonces sí Que te arrimas Pues Por lo calientito Porque tengo frío Dices que esta chamarra No quita lo frío Pues no Hace bien alto frío, chicos Déjenme voy a columpiar acá Miren Con la Con la criaturita Que se cayó Que voy de reversa Me voy a sentar No No Se los voltearon ¿No era, Pancho? No Sí, porque ese no estaba allí Sí estaba Sí Ay, déjenme siento Ahí lo que quedé Ay, ay, ay Quedé en el lazo A ver Me voy Me voy Me voy a voltear, eh No quepo aquí Estaba un chiquito Ahora sí Uh, no Aquí me voy a resbalar ¿Qué cuentas, Marisela? Uy, sí me voy a Sí me voy a salir de aquí Está Está muy chiquito Déjame Comodo Es que Marido le puso Un lazo Ahora sí Que no se fueran A caer los niños Y la que se anda cayendo Es otra A ver Cuéntanos algo, Marisela Es hasta números Del dos en tres Que le quiero robar Pérsimos al vecino Que se quiere robar Los pérsimos al vecino Ay, está una bolsada Que me dio tu tío ¿O quién me los dio? Oh, no, me los dio Sí, me los dio pues Teresita Me dio Teresita Los que trajimos el otro día Y quiere ir a robar Que porque no nos da No, porque no se los comen Si no nos da Pues no nos da, ¿verdad, amigo? Sí, este se los quiere ir a robar Yo pensaba que ni tenera ¿Cómo que no? Miren, y ahí Y esa es una huerta También de pérsimo Pero no No los pizcan Esos no los pizcan ¿A poco sí sirven? También chiquitito Grandote Los que me dio Teresita Estas no se nota Se los trajo Danielín Del trabajo Que andaba trabajando Y le dije que me trajera Pero Les voy a estar por ahí También compartiendo Un Panecito de pérsimo Ya se los compartí Se los voy a volver a compartir Porque ya tengo persimitos Bien maduritos Y les voy a estar compartiendo ¿Cuándo vamos a hacer tortillas de harina? Cuando quieran Con tres ingredientes Mañana vamos a ir a la tienda ¿Qué es? A ver, diles ¿Qué es lo que les ponemos? Les ponemos Harina Harina Le ponemos sal Y El otro es secreto Pero es Se los va a ir a la leche Es como una lechita Que les dije lechita Y también por ahí Pero Vamos a hacerla toda bien Ok Con medida y todo Porque me preguntaron mucho Que cuánto le ponía de harina Cuánto le ponía de este Del otro Entonces vamos a hacerlo Con medida Y voy a estar haciendo por ahí Unos buñuelitos También Con medida Unas dos tacitas Que salgan unas 15 a 20 Hojitas nomás Sí Y todo va a ir con medida Por ahí Díganme ¿Qué más quieren que les comparta De lo que he hecho? Y no hago con medida Porque como les digo Yo soy bien cuáchala Yo nomás le aviento puños Y Le amaso Y digo ya está Y ya está Y mi familia hermosa Me voy a despedir Espero este video Les haya gustado Nos regalen un like Nos comenten Nos compartan Déjenos a ver Si quieren una en vivo Y díganos si quieren una en vivo Porque todo el tiempo Les pregunto Y como le adelantan ¿Verdad? Se lo subo de 20 minutos O de 25 Y miran 5 minutos o 6 No sé por qué Si yo los videos que miro Duran hasta Más de media hora Y se terminan Y digo ¿Tan pronto? Pero pues Cada cabeza es un mundo Y cada una Pues pensamos diferente A ustedes Nomás a lo mejor Les gusta ver 5 o 6 minutos Familia hermosa Yo les mando Lluvia de bendiciones Para todos Y cada uno De ustedes Que nos miran Muchos saludos Muchos abrazos Muchos besitos Y muchas bendiciones Gracias familia hermosa Por estar Por estar aquí Por estar Por estar aquí Nos vemos En un próximo video Bye Bye Marisela Bye Bye marido Bye 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 Bye